Reporte completo del pronóstico del tiempo en este lunes, en el que el día de ayer se presentaron intensas precipitaciones. Vamos a ver qué es lo que tenemos para esta tarde noche. En la actualidad, el termómetro marcando los 24 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey. Para este día, condiciones de cielo mayormente nublado y lluvias intermitentes. Así es que es importante que no se me confíe. Podemos observar los vientos a los 14 kilómetros por hora. La humedad alta en el 88%. El pronóstico de lluvia continúa de un 100%. También podemos ver la presión atmosférica en los 1,012 milibares. Vamos a dar un breve recorrido aquí en el área metropolitana. Podemos ver cómo marca las temperaturas actuales debido a estas precipitaciones. Desde los 21 grados para San Pedro, Santa Catarina. Podemos ver los 22 también para García. También 23 grados para Guadalupe, Santiago. 24 para la Sultana del Norte, San Nicolás, Escobedo y Apodaca. Es muy importante que siga todas las instrucciones necesarias, sobre todo de protección civil, por estas lluvias que se aproximan. Para esta noche, tenemos una temperatura de 24 grados con lluvia presente, acompañado de actividad eléctrica. Podemos ver para mañana que nos espera. Bueno, continúa este pronóstico de lluvia. Baja un poco a un 50, un 60% en la que tendremos un refresco en la temperatura, como mínima 22 grados. Como máxima se estiman los 29. Vamos a ver a detalle para el día de mañana porque podemos observar cómo desde la mañana tenemos evidente nubosidad, sobre todo aquí en Nuevo León. 23 a 24 grados. Para las 4 de la tarde continúan estas precipitaciones de un 50%. Podemos observar como máxima 26 grados. Por la noche, 24 grados. Y continúan estas precipitaciones intermitentes. Vamos a ver este panorama porque podemos observar cómo para el día miércoles continúa de esta misma manera. Como le comentamos, no se me confíe. Hay que seguir todas las instrucciones necesarias. Si no necesito salir de casa, bueno, no lo haga. Como mínima 22 grados para el miércoles. Como temperatura máxima, los 30 grados. Para el día jueves podemos observar cómo baja este pronóstico de lluvia. Evidente nubosidad, pero las precipitaciones se alejan y podemos observar las temperaturas como máximas. Cómo se compone el termómetro. Jueves 30 grados. Viernes y sábado. Veo usted temperaturas como máximas de 33 a 34 grados sin lluvia presente. Vamos a observar rápidamente. En esta imagen podemos observar cómo Hanna avanza, sobre todo para Zacatecas. Y también para los estados de Michoacán se acerca pueda provocar fuertes lluvias, sobre todo también para Sinaloa. Podemos observar cómo avanza hacia el noroeste. También hay dos ondas tropicales, la número 21 y la 22, que provocarán lluvias en gran parte del territorio nacional. Sobre todo Jalisco, Michoacán, Colima. Podemos observar Chiapas, que son esas franjas de color verde. También para Quintana Roo, Yucatán y también para San Luis Potosí. Podemos observar estas franjas. Para Nuevo León, bueno, para el resto de la semana, a partir del día miércoles y jueves, tendremos condiciones de cielo mayormente soleado. Vamos a ver rápidamente los acumulados de lluvia hasta el momento. Podemos observar Escobedo 383.5 milímetros. Estos son los acumulados de agua. Sobre todo también en la zona, podemos ver en la zona de Cumbres 235 milímetros, el mirador con 406 milímetros también de agua. Y bueno, podemos ver que es muy importante que si usted ve algún inundado, no atraviese estas calles. Y sobre todo que maneje con muchísima precaución, porque la humedad sigue presente, sobre todo en el pavimento. Podemos ver también los acumulados de lluvia normal. Normalmente, por un año, bueno, de los años de 1981 al 2010, normalmente son 879 milímetros. Mensualmente, en el mes de julio, tan solo tuvimos 137 milímetros. Vea usted, el día de ayer, el día de ayer que se presentaron estas lluvias, tan solo llegamos a los 383 milímetros. Es algo importante que hay que destacarlo, sobre todo si comparamos con los demás huracanes. Podemos ver con el Gilberto en el 88 que martó los 360 milímetros, que fue alto. Bueno, también hay mil y 350 milímetros. Vea usted, el Alex llegando a los mil milímetros y Fernán 500 milímetros. También podemos ver cómo están los niveles de la presa en estos momentos. Bueno, podemos observar el Cerro Prieto en Linares, está su 28.5%. La presa de La Boca en Santiago al 87.2, casi llegando al 100% muy cercano. Y la presa del Cuchillo en China, Nuevo León, 62.8%. La verdad que son importantes estas cifras. Y para este día tendremos un total de luz solar de 13 horas con 22 minutos. Bueno, el cielo completamente nublado. Y para la siguiente fase lunar, cuarto creciente el próximo lunes, 27 de julio a las 7 horas con 32 minutos. Hasta aquí tenemos el reporte completo del pronóstico del tiempo. Gracias por sintonizarnos y nos vamos al otro lado del estudio con Carla Minaya.